Gonzalo Pierna Vieja es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en 1993 en la Especialidad de Energía Solar y Química Física. Realizó un curso de posgrado en Gestión Energética y Medioambiental por la Universidad Técnica de Berlín en 1994. Su tecina en Múnich se centró en la instalación fotovoltaica experimental de un kilovatio con seguimiento solar, uno de los primeros sistemas conectados a la red de Alemania hace ya más de 30 años. Durante su estancia en Alemania, Gonzalo Pierna Vieja trabajó en Siemens y posteriormente en la Compañía de Suministro Energético de Múnich. De vuelta a Canarias, coordinó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria diversos proyectos relacionados con las energías renovables y las tecnologías del agua dentro del marco de programas europeos entre 1993 y 1996. Desde 1996 trabaja en el Instituto Tecnológico de Canarias, ocupando diferentes cargos. Durante 2018 y hasta agosto de 2019 fue viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias. En la actualidad es director de I+, D+, I del Instituto Tecnológico de Canarias, coordinando nueve departamentos tecnológicos con más de 180 personas, con actividad en energías renovables, tecnologías del agua, metrología, economía circular, biotecnología de algas, análisis ambiental, ingeniería mecánica, biomédica, computación científica, innovación y sistemas de información. Su principal ámbito de especialización es la autosuficiencia energética e hídrica, mediante energías renovables en islas y entornos aislados en general. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Sin Límites. Hoy nos hemos propuesto hablarles del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. Y qué mejor que hacerlo que con su director de IMA de Magí, muchos años vinculados al ITC, podríamos casi decir, aunque a él a lo mejor la palabra no le guste, el padre de este invento. Queremos conocer in situ y con los diferentes departamentos, o muchos de ellos, lo que es este gran laboratorio que tenemos en Canarias. Sin lugar a dudas, un referente a nivel mundial. Nos acompaña, como decíamos, su director, don Gonzalo Pierna Vieja Izquierdo. Y estamos en Pozo Izquierdo, valga la redundancia. Don Gonzalo, buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes aquí. Para nosotros un placer estar en el ITC y con una persona tan ducha en la materia, tan empapado y tan profesional como usted. Antes de pasar, creo que vamos a pasar a un laboratorio, para ponernos en situación para los oyentes que no conozcan lo que es el ITC. ¿Qué es? ¿Con qué fin se crea? Y fundamentalmente, sus principales objetivos. Bien. El ITC es una empresa pública del gobierno de Canarias. O sea, nuestro dueño es el gobierno de Canarias. Y es una empresa, pero es una empresa sui generis porque es una empresa que opera como un centro tecnológico. O sea, nosotros hacemos proyectos de investigación y desarrollo en sectores tecnológicos emergentes. Algunos ya no son tan emergentes porque ya son realidad. Precisamente lo que intentamos con nuestra actividad de IMATED es adelantarnos al futuro, o sea, anticipar cosas que pueden pasar en Canarias en 5 o 10 años y que además pueden contribuir a diversificar la economía nuestra. Eso por un lado. También prestamos servicios al gobierno de Canarias, al ser una empresa del gobierno. Somos medio propio del gobierno de Canarias y también de algunas administraciones locales, insulares, de cabildos y ayuntamientos. O sea, que podemos prestarles servicios de consultoría, asesoramiento en temas de estos de tecnología. Y también tenemos una actividad de también prestar servicios a empresas y servicios también fuera de Canarias. Hacemos mucha actividad fuera de Canarias. No solo en Europa, sino también en África e incluso en otras partes del mundo. Nuestra especialidad es las islas, los entornos aislados y todo lo que tenga que ver con tecnología y sostenibilidad en estas áreas que vamos a ver ahora y que están reflejadas aquí en nuestras instalaciones de Pozo Izquierda. Gonzalo, por ejemplo, comentabas que se adelantan a lo que ocurre luego 5, 10, 15 años más tarde. ¿Ejemplos? Hay varios. Podemos hablar de Gorona del Viento, podemos hablar de Chirasoria, podemos hablar del hidrógeno. Eso. En los temas de energía, pues que estamos aquí básicamente en Pozo Izquierdo y el sureste lo conoce muy bien, ¿no? Porque es un sitio que combina perfectamente la radiación solar, el viento y el mar. O sea, que la actividad inicial del ITC fue la energía y el agua. Las energías renovables y las tecnologías del agua que son claves para nuestra economía porque, pues eso, en Canarias necesitamos energía, estamos aislados y en agua necesitamos el mar para obtenerla porque no tenemos aquí no llueve y necesitamos desalar el agua, ¿no? Entonces, esta es la ubicación escogida para este sitio. Y los proyectos que estabas comentando antes, ¿no? Aquí, pues los primeros trabajos para el salto de Chiras, trabajos tecnológicos, trabajos técnicos, estudios, se desarrollaron aquí. O este proyecto del hierro, que es un sistema que pretende alcanzar la autosuficiencia energética de las islas, también se parió aquí, por así decirlo, la última fase del proyecto que ha conllevado a la realización ya de esas instalaciones. Y el hidrógeno, que lo vamos a ver luego, pues también hace 20 años empezamos con esta línea y ahora tenemos y vamos a poder ver ya vehículos funcionando con hidrógeno producido con energías renovables aquí en la isla de Gran Canaria. O sea que son ejemplos fantásticos de lo que es nuestra actividad esa de adelantarnos o desarrollar tecnología para el futuro. Pues si les parece, vamos a ir declarándoles este y otros temas en los próximos minutos. Y por cierto, también hablaremos de la desaladora más moderna que gasta menos combustible ahora mismo del mundo. Luego nos lo cuenta el señor Gonzalo Piernavieja. Gonzalo, estamos en la zona de agua. Explícanos, ¿por qué vemos personas trabajando? Sí, esto es uno de los departamentos, ¿no? Aquí pues están los trabajadores y los trabajadoras del departamento de agua. Y ahora vamos a ver, pues para que veas cómo es uno de los laboratorios que tenemos aquí, un laboratorio de la línea de trabajo de calidad del agua. Efectivamente, te quería preguntar, en este laboratorio de análisis del departamento de agua, ¿qué es lo que se busca o qué se pretende en el departamento? Bueno, aquí el departamento de agua tiene tres líneas de trabajo, que además están, bueno, a la gente no le va a sonar rara, ¿no? Una es la desalación eficiente, veremos luego la desaladora. Y todo lo que tiene que ver con optimización energética del ciclo del agua, o sea, intentar que el ciclo del agua consuma la menor cantidad de energía posible. Porque, como decíamos antes, en Canarias pues tenemos esas carencias energéticas y esas carencias hídricas y hay que intentar optimizar todo. Otra línea de trabajo en depuración y regeneración de agua residual. Contribuimos, no tenemos competencias en nada, operamos como un centro tecnológico, pero estamos coordinados con los agentes que tienen competencias en la materia, en el gobierno, en los cabildos, en los ayuntamientos. Y nuestro trabajo de IMAT va enfocado a eso, a intentar tener una calidad de agua óptima, una calidad de arenas óptima, de baño, residual, en todo el ciclo del agua, pues esa es la idea. O sea, hablando del agua, lo que era Canarias o Gran Canaria hace años, inimaginable o impensable como hace años, ver cómo está hoy. Porque somos un referente mundial actualmente. Y en esta región también, en el sureste. Un ejemplo a seguir por otros países, incluso exportando lo que se hace aquí. Y cómo estamos hoy en día, que por lo menos el abastecimiento de agua lo tenemos, no sé si totalmente garantizado. ¿Planes de futuro? Sí, la desalación un poco es la que ha marcado el desarrollo económico de Canarias en los últimos años. Aquí se instaló en Lanzarote la primera desaladora de Europa hace más de 60 años. Y en Gran Canaria tenemos la desaladora del sureste, está aquí al lado nuestro, aquí en Pozo Izquierdo. Es una desaladora que abastece a los tres municipios del sureste, a Wimen, Genio y Santa Lucía. Y eso ha permitido, eso te da una tranquilidad, aunque ahora tenemos otros episodios de escasez hídrica, pero el disponer de recursos no convencionales como la desalación o la depuración de aguas, que es otro de los temas que abordamos aquí, es clave. Y aquí el sureste se ha desarrollado en parte gracias a tener esta fuente de agua artificial, pero que viene del mar, aquí al lado con la desaladora, que es una desaladora de las más grandes de Canarias. ¿Algún plan de futuro que esté marcándose en el tema de agua? Bueno, ahora está muy en boga, por lo que decía, este tema de la desalación eficiente, pues yo creo que nos va a posicionar muy bien a escala no solo nacional, sino internacional. Nos han dado un premio recientemente. Y ahí lo que estamos haciendo es asesorando también al gobierno, en los planes de desalación, en los planes de riego agrícola, en los planes de regeneración de aguas residuales. O sea que esa doble labor de Proyecto Timatea aquí, atrayendo también tecnología de todo el mundo para que se pruebe aquí en Canarias, esa la hacemos aquí en nuestras instalaciones físicas, que es esa labor más de largo recorrido. Tenemos también una línea de trabajo en valorización de salmuera, después la podemos comentar. O sea, aquí hacemos esa actividad que va a tener una repercusión dentro de dos, tres, cinco o diez años. Y la repercusión inmediata la tenemos en las actividades de asesoramiento a las diferentes administraciones públicas, consejos insulares de agua, de los cabildos, o municipios, o el propio gobierno de Canarias, tanto a la Consejería de Agricultura como a la Consejería Competente en Materia de Agua. Antes de pasar al laboratorio, también colaboran y están estrechamente vinculados, trabajando sobre todo en el asesoramiento, incluso en la instalación, para que luego ellos la desarrollen o ya la trabajen, con Túnez, con Marruecos, con África. Sí, eso es importante, porque es una parte importante de nuestra actividad. Desde que se crea el ITC, hace poco más de 30 años, empezamos a trabajar con nuestros países vecinos africanos. Estamos hablando de Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, empezamos con esos países. Túnez, también, que tenemos una ensaladora allí, hecha por nosotros, patente canaria, que funciona con energía solar, en medio del desierto. Es agua salobre, porque es un pozo, pero es clave para que el pueblo que se abastece de esa agua no se haya tenido que ir a las ciudades, que es uno de los grandes problemas que hay en el mundo del agua, en los países que están desarrollándose. O sea que tenemos actividad en todos esos países, después hemos incorporado a Senegal, y ahora vienen los nuevos países de lo que quiere Europa, tiene un programa específico para fomentar la cooperación con los países vecinos, donde ahora se incorporan Gana, Gambia, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. O sea que allí, en esos países, tenemos instalaciones parecidas a las que tenemos aquí y dando soporte real a necesidades que tienen ellos allí, incluso en las universidades. También vamos a las universidades para poner unidades didácticas y que el personal de estos países se forme gracias al apoyo que le estamos dando. Pues eso es muy importante. ¿Por qué? Porque además ahora estamos en unos momentos cruciales, se está hablando mucho de la inmigración, del desborde migratorio, y todo lo que sea aportar, y más de, también enseñarles a otros países cómo generar su propia agua, su economía, su desarrollo, conllevará seguro a que no tengan que salir de sus zonas natales. Bueno, nos hemos adentrado en el laboratorio de la parte que analiza, profundiza e investiga sobre el agua. Gonzalo, estamos en el laboratorio. Ahora mismo estamos llenos aquí de aparatos... Equipos caros, equipos caros. Equipos caros. Cuéntanos un poco qué es lo que se desarrolla aquí. Sí, bueno, estos son los equipos de cromatografía y otras técnicas para determinar, sobre todo, dentro de la línea de trabajo de calidad de agua, posibles contaminantes que hay en los diferentes tipos de agua. Nos hemos centrado mucho en aguas de baño y en arenas también, porque el ciclo del agua cada vez es más complejo y cada vez empieza a haber en las aguas residuales y en el atabasto cosas nuevas, contaminantes, que se llaman contaminantes emergentes, medicamentos y otro tipo de sustancias que acaban al final en todas las redes y después en el mar. Entonces, nosotros, pues, lo que hacemos es, en nuestros proyectos de IMAT-D, siempre pensar en ese bien, ¿no?, de ese bien precioso que tenemos alrededor nuestro y dentro de nuestras redes hidráulicas, ¿no?, y a través de estos proyectos contribuir a que, pues, tengamos una calidad de agua, pues, la calidad de agua que nos merecemos, ¿no? Y esto lo hacemos en coordinación con las instituciones competentes en la materia y también a nivel de administraciones locales, con ayuntamientos o con cabildos, con los consejos insulares de agua, ¿no? Y hemos analizado, pues, estamos, pues, que eso, obsesionados con las aguas de baño, las arenas. Incluso tuvimos aquí el, trabajamos en la detección temprana del COVID en las aguas residuales. Tuvimos aquí el virus aislado para hacer ese tipo de determinaciones y ver cómo podíamos detectar el COVID en aguas residuales, ¿no? O sea que es toda una línea de trabajo muy amplia que tiene como objetivo, pues, eso, trabajar para tener la mejor calidad de agua posible en todos nuestros circuitos hidráulicos. Aprovecho que estás hablando de todas esas investigaciones del agua y de los residuos orgánicos que se depositan, sobre todo en los bidés y vasijas. Sería bueno también lanzar un, ya que hay profesionales que están trabajando y que tenemos los recursos que tenemos, incluso escasez o problemas hídricos últimamente, a nivel mundial y en Canarias, y gracias a los avances de hace años en el ITC y con las depuradoras y exaladoras, pues, estamos escapando, podríamos decir. Sí. Pero sería bueno también lanzar siempre ese mensaje a los ciudadanos de que, por favor, no depositar ningún objeto que pueda ser contaminante. Totalmente. Hay muchísimos mensajes para lanzar aquí, ¿no? O sea, el primero es este, ¿no? Las famosas toallitas que no se tienen que tirar al váter, ¿no? Eso es un tema, un problema enorme, ¿no? Después tenemos también el tema de los plásticos y los microplásticos, ¿no? Que es un tema ya más global, ¿no? Que hay que empezar a atacarlo ya en serio, ¿no? Tenemos también el tema de la depuración de aguas. Hay que depurar más el agua, que se está haciendo un esfuerzo de lo público importante, pero también hay que animar a los agricultores a que utilicen esa agua residual tratada, regenerada, para el riego, ¿no? Que todavía hay unas reticencias aquí, ¿no? Hay que lanzar mensajes de ahorro de agua también, ¿no? O sea, el agua es un bien escaso, como hemos dicho varias veces aquí, ¿no? Y necesitamos que la gente se conciencie, aunque ya en Canarias hay bastante conciencia de ese tema, de que hay que ahorrar agua, ¿no? O sea, que hay muchísimos mensajes que dar en el mundo del agua y, como dice la gente, el agua es el petróleo del siglo XXI y cada vez oiremos a hablar más de agua y de la problemática del agua en todas sus vertientes. Una última cuestión desde este laboratorio. ¿Proyectos que tenga el ITC para afrontar los retos relacionados con la energía y con el agua? Bien. Bueno, son muchos proyectos. Aquí lo que estamos trabajando es en... Son líneas claves, ¿no? Son líneas claves. O sea, tenemos cada departamento tiene sus líneas de trabajo, ¿no? Y en la parte de energía hay como dos líneas claras, que es el hidrógeno y los nuevos combustibles. O sea, va a haber nuevos combustibles en el futuro, porque todo tiende a electrificarse, pero lo que no se puede electrificar hay que preparar esos combustibles, lo veremos luego. Y otra línea de trabajo muy fuerte es la generación de energía renovable a escala pequeña, generación distribuida, generación que esté más cerca de los puntos de consumo, idealmente en las azoteas o en zonas que ya están utilizadas por la sociedad. Y en el agua los grandes retos son los que hemos estado comentando, de eficiencia, 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 eficiencia en el ciclo del agua, energética, en todo tipo de los procesos del ciclo del agua, ¿no? Trabajar mucho en depuración. Tenemos varios proyectos en esa línea de avanzar en técnicas de depuración, tanto las convencionales como las no convencionales, en las que estamos trabajando en líneas de técnicas de depuración que no consuman energía. Aquí en el sureste tenemos ejemplos de depuradoras naturales que no consumen ningún tipo de energía. Otra línea de trabajo muy interesante. Y este tema de la calidad de agua, que es también una obsesión nuestra, ¿no? De tener el agua de la mejor calidad posible y ahí tenemos pues muchos proyectos, diferentes tipos de proyectos de IMATED en ese campo. Vámonos hacia otro lado, que ya tú nos vas explicando, vamos caminando y nos dices hacia dónde nos vamos. Muy bien. Bueno, Gonzalo, estamos en los exteriores del laboratorio de agua, pero antes de irnos hacia otro lugar del ITC, hablamos de la labor que hace el ITC de asesoramiento, incluso de instalaciones en otros países. Aquí tenemos un ejemplo, cuéntanos. Bueno, esto es en Túnez. Esto es en Túnez, en el sur de Túnez, la entrada del desierto del Sáhara, pero oriental, ¿no? Que aquí a nosotros nos toca esta entrada por aquí. Y es un pueblo pequeñito, de 300 habitantes en aquel entonces, que tenía... Aquí no hay nada, 100 kilómetros a la redonda, pues no hay nada, es un pueblo aislado totalmente, ¿no? Y se suministra de agua a través de un pozo. Y ese pozo hace 19 años, ¿no? Se estaba salando, ¿no? O sea, en África se está acostumbrado a beber agua de pozo con determinados contenidos mensales, pero aquí ya llegaban al límite, ¿no? Y aquí no hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, la tendencia natural en los pueblos africanos y en los países que se están desarrollando es el éxodo rural. No hay agua, pues nos vamos a las ciudades, ¿no? Y este pueblo tenía un carácter estratégico para el gobierno de Túnez, ¿no? Porque, pues, hay turismo por aquí, y es un pueblo, pues, muy curioso, ¿no? Y estaban obsesionados con... Vamos a solucionar el problema del agua. Y no se pueden llevar tuberías ni camiones cisternas, ¿no? Y se enteraron de que en Canarias, pues, teníamos ese conocimiento y habíamos desarrollado en aquel entonces una desaladora pequeñita que se alimentaba exclusivamente de energía solar sin necesidad de enchufarla a la red. O sea, que era ideal, ¿no? Y nos embarcamos en este proyecto y montamos una desaladora que la vemos aquí. Aquí está magnificada, ¿no? Porque había que enterrarla, es un sitio muy caluroso. Y la desalación, pues... Me decías que hasta 50 grados. Sí, hasta 50 grados, ¿no? Entonces tenemos una planta aquí de una producción de unos 20.000 litros de agua al día, ¿no? Que funciona solo con el sol y lleva funcionando 17 años. O sea que hemos solucionado el problema de agua del pueblo con tecnología Canarias. El pueblo ha duplicado la población y estamos muy contentos porque llevamos, pues, todos estos años la planta funcionando sin ningún tipo de problema. Los técnicos vinieron a formarse aquí en su día y en esa transferencia de conocimiento ya ellos saben manejar la planta. Y como curiosidad o dato curioso para terminar, muy cerca de este pueblito se grabó la Guerra de la Galaxia. Sí, la primera de la saga de la Guerra de la Galaxia, ¿no? Esto es en Túnez, en Tatahui, lo ven en las construcciones, ¿no? Son así redondas los techos, ¿no? Y también, pues, muchas enterradas por el calor que hacen. O sea, que hace mucho calor y hay muchos barrios que están incluso enterrados para aliviar la sensación de calor de la gente. Bueno, para los nostálgicos, para los amantes, los cinéfilos, los que les gustaba o les sigo apasionando esa serie o esa película, la Guerra de la Galaxia, pues, lo sabrán. Pero los que no, los neófitos en la materia, los que desconocían eso, pues, ya saben que muy cerca de este lugar se grabó esa primera serie, ¿no? O primera película. Bueno, pues, nos vamos hacia donde vamos a... Hacia la biotecnología, a ver las microalgas. Es un mundo nuevo y... Muy interesante. De mucha proyección. Les va a impresionar lo que vamos a hablar a continuación. Estamos en la Cámara de Microcultivos o de Microalgas. Pero mejor que nuestro profesional, el director, señor Gonzalo Piernavieja, nos explique dónde estamos y el futuro que nos espera. Bueno, estamos en el Departamento de Biotecnología, ¿no? Un departamento también muy potente, que se desarrolla una actividad potente aquí en Poso Izquierdo. Y en Canarias se ha hablado mucho de las algas y las microalgas todos estos años, ¿no? Como un elemento para diversificar nuestra economía, ¿no? Y nosotros nos lo creemos. Y llevamos trabajando todo este año, más de 20 años, para que esto pueda ser una realidad pronto. No es fácil, porque aparte de la actividad que desarrollamos de IMATES, está también la actividad que hay que desarrollar a nivel burocrático, ¿no? Para que esto sea posible, ¿no? Porque esto es una actividad nueva. Para nosotros es la agricultura del futuro. Es una agricultura tecnificada, de bata blanca, donde, de alto valor añadido, donde el producto, pues estamos hablando de que un kilo de algas puede estar en el entorno de los 100 euros, 200 euros. ¿Vale? Cuando un kilo de tomate está, ya sabemos, en el entorno que está, ¿no? Y aquí estamos en la cámara de cultivo, que es donde se inicia. Se trata de cultivar estas microalgas, ¿no? De manera controlada. Son microalgas, no son las algas que estamos acostumbrados a ver en las playas, en las cebas, ¿no? Esas son macroalgas. Microalgas son microscópicas, microorganismos. Solo se pueden ver en el microscopio. Y aquí estamos donde nace todo este proceso. Aquí, en estas placas Petri, sería como la semilla, por así decirlo, ¿no? Y de ahí pasamos a los primeros inóculos. En esos botes que tenemos ahí, vemos ya el alga empezando a crecer, ¿no? Esta es como la incubadora de algas, ¿no? Y vemos diferentes colores, ¿no? Son rojos, naranjas, verdes, incluso azules, ¿no? Porque trabajamos con una distinta variedad de algas, ¿no? ¿Y con qué fines? Y ahora explico todo el proceso. Industria de la alimentación, industria de la nutrición, industria de la farmacia, industria del colorante. En el futuro, mucho de lo que vamos a comer, y de lo que nos pondremos de la cosmética también, de lo que nos pondremos en la piel, va a venir de estos microorganismos tan interesantes, ¿no? O sea, porque tienen propiedades de todo tipo. O sea, tienen propiedades nutritivas, hay algas con contenido en proteínas enormes, hay vitaminas y provitaminas, hay aminoácidos, hay ácidos grasos esenciales, hay colorantes, una fuente de colorantes fantástica. Entonces, aquí se inicia el proceso, con esos depósitos, esas pequeñas botellas, vamos inoculando, vamos metiéndolos en tanques, en depósitos, son tanques abiertos, que vamos a ver ahora, se cultivan con el sol, las algas básicamente tienen dos alimentos, que es el sol y CO2, CO2 que ahora es un problema, puede convertirse en una solución para absorber ese CO2 y que estas algas crezcan, ¿no? Y más o menos después de una semana, diez días, ya podemos cosechar de esas piscinas que vamos a ver ahora, las descargamos en unas instalaciones industriales que vamos a ver también, y de ahí podemos sacar ya una biomasa, que podemos secar, o sea, deshidratar, y convertirla en un producto o mezclarla con un producto. También podemos sacar, perdona, podemos sacar de esa biomasa la sustancia bioactiva, si nos interesa el principio activo, el aminoácido, la proteína, la vitamina, tenemos equipamiento también para sacarla. O sea que, aquí vamos a ver todo eso y si quieren, pues una muestra de esos productos finales, la podemos ver aquí. Claro, me gustaría que me explicases y nos explicases, Gonzalo, porque estamos hablando de cosmética, de la agricultura del futuro que comentabas, también de avances, de propiedades curativas, donde la medicina, pues seguro va a tener también, va a jugar un papel importante, antioxidante, exacto, los doctores, los investigadores, porque a lo mejor también muchos temas de salud se pueden vincular o solucionar a través de la salga. Eso es, eso es, ahí va a haber un interés creciente por parte de todo tipo de industria, también la industria de los colorantes, ¿no? Porque ya la industria no quiere colorantes artificiales, sino naturales y aquí tenemos una muestra de esto y bueno, y la alimentación y la farmacia también va a ser muy relevante. Nuestra idea es, hemos configurado estas instalaciones como unas instalaciones comunes a cualquier tipo de planta de algas que pueda haber por ahí, pero de un tamaño considerable para que vengan las empresas aquí a cultivar y también a elaborar productos a partir de algas. Mi pregunta y ahora nos explica lo que hay aquí. Ustedes ahora mismo es como si fuera un banco de pruebas, están haciendo pruebas y muestras incluso ya colaborando con alguna empresa alimentaria. ¿Esto puede llevar en poco tiempo, Gonzalo, a que haya empresas que inviertan y puedan salir productos de los que nos vas a contar ahora en el mercado? Ya están en marcha y ha faltado un par de flecos que tenemos que solucionar, la parte más burocrática y del suelo, pues ya hay un interés de empresas de venir aquí para desarrollar la actividad aquí y esto va a ser el inicio. Vamos a ver si esto también se puede extrapolar en otras zonas de Canarias, pero estamos haciendo de conejillo de indias aquí una apuesta muy fuerte, ahora veremos equipamiento muy costoso. Perdón que te comenté, yo había escuchado que en la zona industrial de Harinaga se iba a instalar una gran empresa para trabajar las algas. Sí, ahora la idea es que aquí se haga la parte de agricultura vegetal terrestre, o sea, cultivar las algas en tierra y en Harinaga está pensado que sea la agricultura animal terrestre, o sea, que sean granjas de peces pero en tierra, esa es la filosofía. Aquí hemos empezado con la parte vegetal, porque esto entra dentro del mundo de lo que es lo vegetal, vegetal marino y ahí sería animal marino. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos muestras de los colores esos fantásticos que pueden ofrecer estas algas, esto es por ejemplo de una lila salina que es una alga que crece en la salina de TNF, aquí al lado, y que tiene un color, pues estos son carotenoides, alfa caroteno y beta caroteno, muy rico en antioxidante. Antioxidante. Aquí tenemos un desarrollo nuestro que hemos conseguido, esto no es sal del Himalaya, sino hemos conseguido aplicar de una lila salina hasta alga, a la sal, pues dándole otras propiedades un poco más nutritivas a la sal. O sea, que valdría para la alimentación. Una patente, sí, valdría para la alimentación. Tenemos también los colores. Tenemos otros colores, los colores naranjas, los amarillos, los azules. Esto es la espirulina, por ejemplo, que es una alga que uno está acostumbrado a ver en un herbolario, pero la gente no sabe que se cultiva en agua dulce. Hacer crecer la espirulina, que tiene alto contenido proteico y otro tipo de bondades más en agua de mar. Que la utiliza un famoso cocinero, ¿no? Eso es, la utiliza Ángel León, con quien también tuvimos relación hace ya muchos años cuando puso en marcha esta línea en su restauración. O sea, que también irán incorporándose al códex alimentario cada vez nuevas algas, porque al principio esto no estaba permitido. Ahora ya cada vez entran nuevas especies que se pueden comer. Y estamos haciendo pruebas, por ejemplo, con espirulina en pastas, con empresas canarias, con empresas de zumos. Aquí también tenemos la posibilidad de hacer pastillas, encapsulados, incluso hasta elementos decorativos a partir de microalgas. O sea, que hay un sinfín de posibilidades que brinda este sector y que espero que pronto lo podamos ver en nuestras despensas y en nuestros supermercados y en nuestros restaurantes. Además, con ese toque canario, porque son algas nativas y las cultivamos aquí nosotros. Fíjense, pastas, pastas con algas. Con espirulina, que tiene proteína y otro tipo de nutrientes más. Bueno, pues fíjense la cantidad de cosas que se puede hacer con la salga y aquí todo lo que se está trabajando y avanzando en esto, con esta desconocida, hasta hace poco, ¿no? Sí, es que es eso, que todavía no hay instalaciones reales, pero esperemos que pronto en este entorno pueda haber instalaciones de empresas cultivando y generando economía. ¿Las vamos a ver ahora en su hábitat natural? Vamos a ver la planta experimental nuestra y algunos laboratorios y algunas maquinarias para que vean ustedes el proceso, cómo termina para llegar a esto. Muy bien, pues vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos en la planta experimental de los cultivos de alga. Gonzalo, ¿qué estamos viendo en este momento aquí con esta agua de color como verde? Vale. Bueno, antes veíamos en la cámara de cultivo que es donde nace el proceso una botella que eran los primeros inóculos. Pues vamos cogiendo primero en tanques pequeños y después vamos escalando esos inóculos para que lleguen a una escala ya semi-industrial. en el futuro los sistemas de cultivo van a ser más grandes, pero esto ya tiene una dimensión de una planta semi-industrial. Y aquí estamos viendo crecer el cultivo de espirulina en agua de mar y crecen así. Hay que estar moviéndolo para que esté en contacto con el sol. Esta piscina tiene unos 20 centímetros de profundidad y la pala y el movimiento es para que este microorganismo esté en contacto con el sol. Y lo que vamos a ver ahí ahora es agua coloreada. Nosotros vamos viviendo la densidad óptica, el color, para ver cuándo tenemos que cosechar. Utilizamos la misma terminología que en agricultura. Y una vez veamos que está madura el alga, pues descargamos esto en estas piscinas a través de conducciones a la planta industrial y ahí es donde procesamos esta biomasa y la convertimos en un producto final. O sea, la llevan la prensa o la dentura. Se centrifuga. Se centrifuga. Hay una centrifugación. De ahí salen dos flujos. El agua que se vuelve además a meter en las piscinas, en estos tanques. O sea, que es una actividad esta que no consumimos suelo fértil. El agua estamos intentando que sea incluso hasta agua residual. Las algas pueden hasta biodepurar el agua residual. O sea, que son unos microorganismos muy interesantes desde el punto de vista también de la economía circular. Absorben CO2, el agua se reutiliza y el otro flujo que sale de esa centrifuga es como una pasta con todavía un poquito de contenido de humedad, un 10%, pero ya es una pasta, ya es un producto, ya no tenemos una cosa aquí como disuelta. Y ese producto lo vamos a deshidratar, lo vamos a pulverizar, a convertir en polvo o lo vamos a liofilizar si lo queremos en la industria alimentaria. Y lo vemos ahora. Gonzalo, me decía que hay miles de tipos de algas. Ustedes trabajan con 15. Sí, más o menos nosotros desarrollamos las técnicas de cultivo porque esto no es cómo cultivar tomates que es ponerlo ahí y ya está. Hay que tener en cuenta pues sombreado, temperatura, el tiempo, ¿no? Y es un tema de que hay que aprender mucho para desarrollar esa técnica y cada una de esas microalgas tiene una técnica de cultivo diferente. Entonces, dependerá de la industria y de los promotores de todas estas plantas ver con qué tipo de microorganismos quieren cultivar y para qué. Una última cuestión. Por lo que estamos escuchando y todo lo que se está desarrollando e investigando sobre las algas y el futuro, ¿hay luz, hay horizonte, hay salida para la economía y para el empleo? Sí, creemos que sí. Nosotros incluso tenemos proyectado por hectáreas los empleos necesarios. Va a ser un empleo de alta cualificación. Nosotros también trabajamos con los ciclos de FP de acuicultura de la isla. y traemos a los chicos y las chicas a hacer prácticas aquí. O sea que creemos que sí, estamos haciendo una apuesta muy fuerte y con un par de trabas todavía relacionadas con el suelo y burocráticas que hay que salvar, pues creemos que esto puede eclosionar en el corto y medio plazo. Aprovecho dos preguntas educativas, ya que nombraste a los chicos. La importancia que pueda tener la formación profesional y aquí en Canarias el crear ciclos específicos relacionados con el sol, con el viento, con las algas, con el mar y al mismo tiempo la colaboración con la universidad es muy estrecha, el ITC con la universidad. Fundamental, nosotros contribuimos de alguna manera a cohesionar a cohesionar todo ese ecosistema de Imatemagí con las universidades, por supuesto, el ITC nace de las universidades y aquí hay mucho personal que viene de las universidades canarias y también la FP, no nos olvidemos mucho, no nos olvidemos de lo importante que es la FP para este tipo de tecnologías porque cuando haya plantas grandes de esta en Canarias pues tres cuartas partes del trabajo estará en manos de esas cualificaciones de FP, ciclos de acuicultura o de lo que sea y el resto estará por parte de ingenieros de plantas, ingenieros químicos, de procesos para lo que es la parte posterior. O sea que es muy importante y no solo en este ámbito, en la energía y en el agua también contribuimos y también permitimos tanto a las universidades como a los ciclos de FP traer a los chicos y las chicas aquí para que hagan prácticas o incluso proyectos de fin de grado o trabajos de fin de máster aquí. Por eso insisto, muy importante que la parte política se involucre de lleno en potenciar la formación profesional de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y de nuestras chicas aquí en Canarias fundamentalmente enfocado a lo que pueda tener salida profesional aprovechando las bondades, la benevolencia de nuestra tierra con el mar, con el sol, con el viento, con la salga y con muchas más cosas. Seguir potenciando y creando ciclos formativos de grado medio y superior es el futuro. para terminar lo que tiene que ver con la salga, Gonzalo, cuéntanos en unas modernísimas instalaciones que todavía nos han inaugurado. ¿Dónde estamos? Estamos en la planta de procesado donde tras vaciar y descargar los tanques con las algas se someten a un proceso de centrifugación para separar lo que es el agua que se vuelve a meter en los tanques de lo que es la pasta que vamos después a convertir en algún producto. Entonces, una vez sale esa pasta sale con un poquito de agua y se utilizan estas técnicas de deshidratación y atomización. En función del uso que queramos darle podemos utilizar técnicas de atomización a alta temperatura o liofilización con fines alimentarios. Y de ahí sacamos esta biomasa que es esta Yo tengo dos bolsitas aquí que tengo que mirar aquí. Que no explicas tú lo que es. Bueno, son diferentes tipos de algas y esta sería la biomasa ya seca y deshidratada. ¿Y esto para qué servir? Esto se puede ya servir pues por ejemplo para mezclar con pienso de agroalcultura por ejemplo. ¿Vale? Que es un mercado que ya está consolidado el de la agroalcultura de las granjas de peces en el mar. Elaborar pienso para darle de comer a las rubinas por ejemplo. Por ejemplo. O también mezclarlo con otros productos o sacar de aquí la sustancia bioactiva que nos interese para elaborar un producto cosmético o un producto farmacéutico. ¿Estas instalaciones han sido financiadas por Europa? Algunas han sido financiadas por Europa con fondos Next Generation otras por el gobierno de Canarias y también el Cabildo de Gran Canaria hace su aportación también a través de una iniciativa que tenemos el gobierno y el Cabildo que se llama BioAsi precisamente para potenciar este sector y que sea una realidad económica en breve. Aprovecho. Hablando de la parte pública o política estamos en la comarca del sureste donde los tres ayuntamientos están muy interesados entiendo por este lugar el Cabildo ¿cuál es también el papel que juega y el gobierno de Canarias? Muy bien o sea nosotros tenemos lógicamente una colaboración muy activa con la mancomunidad que nace además con el tema del agua como obsesión y tenemos pues la desaladora al lado tenemos también la salina de TNFE aquí al lado que es donde extraemos la salga o sea hay una simbiosis en general con la mancomunidad y con el sureste por todo esto que hemos comentado o sea que estamos trabajando con ellos codo con codo también utilizamos el agua desalada utilizamos también la salmuera de la desaladora grande del sureste también para nuestros confines de Mateo o sea que muy bien con la mancomunidad el Cabildo tanto a través de la sociedad de promoción económica de Gran Canaria como con el Consejo Insular de la Energía y también trabajando con el Consejo Insular de Agua nos apoya en nuestras actividades también económicamente y el gobierno de Canarias que es nuestro dueño es el que aporta la principal financiación a través de la Agencia Canaria de Investigación y también otras instituciones otros centros directivos que apoyan determinadas actuaciones por eso lo decía porque creo que es hasta el seminario con marca sostenible de cual has participado en varias ocasiones y que también es una apuesta también por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la renovación con el agua contribuimos mucho a elaborar el programa y a traer los entes y trató exclusivamente el tema hídrico que hablamos antes de lo importante que es para Canarias pues vamos a continuar vamos a ver la parte ahora de bueno vamos a ver la desaladora y después el hidrógeno nos encontramos en la desaladora experimental de agua de mar con Récord Guinness que además se acaba de llevar un premio Gonzalo cuéntanos esta innovadora novedosa desaladora que han preparado y que están aquí ustedes orgullosos de ella si estamos muy contentos por el premio el Récord Guinness vendrán ahora también con una certificadora a verificarlo y lo que hemos conseguido con este diseño 100% canario hecho por nosotros y empresas canarias es bajar el consumo energético de una desaladora dosmosis inversa de esta tiene 2.500 metros cúbicos al día o sea 2 millones y medio de litros al día que da para alimentar a unas 15.000 personas más o menos y hemos conseguido con trucos de ingeniería abaratar o reducir el coste energético al mínimo posible según nuestros cálculos y con esto conseguimos un 25% de reducción frente a las desaladoras que se están modernas que se están instalando por ahí o sea que a la larga esto es mucho ahorro económico y estamos pues con esa obsesión también de minimizar los impactos ambientales del proceso de desalación que básicamente es el consumo de energía es una desaladora modular no está ni siquiera ahora veremos que no está siquiera anclada al suelo o sea se puede mover se puede escalar hacia arriba y hacia abajo diseño versátil y ya se están haciendo plantas en Canarias incluso en la península con este diseño y ya nos están llamando hasta de Singapur o de Dubái interesados en este concepto de planta o sea que creemos que que esto puede tener mucho recurrido en el corto plazo incluso que barbaridad ¿no? lo que están consiguiendo con los avances desde aquí desde el ITC con la investigación no solo el ITC sino Canarias general porque aquí está todo el mundo metido empresas centros tecnológicos canarios universidades que ya sea exportable a otros países ¿no? eso es sí, sí, sí esto es a nivel mundial pues yo creo que va va a tener también mucha proyección por esto porque es un reducir el coste energético de una desaladora es un tema importante porque estamos pues reduciendo también las emisiones de CO2 a la atmósfera ¿la vemos? vamos a verla vamos a verla bueno les decíamos que íbamos a entrar a ver la desaladora de ese récord y de esa novedad a nivel mundial estamos en el corazón de la desaladora Gonzalo cuéntanos bien ¿qué es lo que hay aquí? bueno aquí esto es una el sistema es la homosinversa como dijimos antes dos millones y medio de litros al día el agua entra por aquí primero pasa un filtro básico un filtro de cartucho y después va a las membranas de homosinversa que son esta de aquí aquí vemos la novedad es que en una misma membrana en un mismo tubo que se alimenta con el agua que tiene que entrar a presión ponemos diferentes membranas ¿vale? eso no sabía yo nunca también tenemos novedades en las bombas que alimentan esas membranas es la primera vez que se prueban bombas de desplazamiento positivo no voy a entrar mucho tecnicismo a esa escala y también tenemos los nuevos recuperadores de energía en este proceso tradicionalmente se perdía mucha energía y lo que estamos intentando hacer es recuperarla entonces hay empresas fabricantes mundiales que nos utilizan a nosotros también para ensayar sus productos y este es el recuperador de energía uno de los más grandes que hay en el mercado nuevo la primera vez que se utiliza es aquí o sea que y después también intentamos con acortar toda la circuitería optimizar todo lo que podamos optimizar a nivel de bombas internas o sea que este concepto es un concepto modular se puede ampliar se puede hacer más chiquitito arriba también tenemos un sistema de remineralización del agua en función del uso que uno quiera dar necesita el agua de una calidad de otra con la osmosis inversa se puede hacer agua a la carta agua para riego agua para consumo humano para lo que uno quiera y también tenemos la unidad de remineralización o sea que esto es el corazón de la planta ¿para cuántas viviendas está preparada esta son dos millones y medio de litros al día si uno divide entre 150 litros por persona al día pues daría pues eso entre 10.000 y 20.000 personas más o menos en función del agua que consume pero también está claro que esto se puede hacer mucho más grande y por lo tanto podría dar solución a la comarca o más pequeñita y bueno la ampliación de la desaladora del sureste se va a hacer son 5.000 metros cubitos y se va a hacer con este diseño ya está pactado para el ahorro energético eso es la desaladora del sureste la de pozo izquierdo se va a ampliar y ya se está trabajando en un diseño basado en este mucho más grande que este pero con la misma idea el doble de grande que este con la misma idea eso es y colocado en la misma planta ya no con esta solución containerizada que puede ser una solución de obra también o sea que y como dijimos antes esta la tenemos aquí sin fijar al suelo no está anclada o sea que se puede transportar un diseño muy versátil y muy interesante bueno pues ya saben los avances y lo importante que fue el agua después de muchos años de sequía de ser estunerial de ser un medio desierto con las necesidades de agua que había tanto para las viviendas como para la agricultura sabemos el triángulo famoso de la miseria que se conocía y todo eso gracias a las investigaciones al desarrollo la innovación y a la apuesta decidida de los tres municipios pues el problema del agua no solo se solucionó sino además se ha exportado a nivel mundial nos vamos a ir ahora a hablar de otro tema interesante el hidrógeno y los coches de hidrógeno estamos en la hidrogenera pero mejor que nos lo explique como siempre Gonzalo pierna vieja pero Gonzalo antes de hablar de esto los proyectos de todo lo que estamos hablando y seguro muchos más que promueve el ITC son generadores de empleo generadores de economía para nuestra tierra porque si no de poco nada valdría claro esa es la idea y en este tipo de cosas bueno las algas lo hemos visto ya que es una apuesta importante y está en este mundo de la energía donde están estos nuevos combustibles el hidrógeno y otros conceptos de generación ya están generando empleo o sea nosotros la idea es empezar a familiarizarnos con un poquito de antelación con estas tecnologías porque ahora vamos a ver que esto no es todo el mundo habla del hidrógeno pero no es tan sencillo producir el hidrógeno y se trata también de esta labor experimental demostrativa de hacerla llegar a la sociedad a la gente y a las empresas para que se vayan preparando para lo que viene lo que viene estamos en una especie de gasolinera que a lo mejor dentro de unos años veremos de esto en muchos lugares no tantos años no tantos años porque ya bueno aquí estamos en el complejo nuestro de hidrógeno nosotros llevamos trabajando con hidrógeno hidrógeno renovable unos 20 años los primeros electrolizadores que son los sistemas de producción de hidrógeno de Canarias los montamos nosotros ya hace un montón de tiempo que fueron también casi pioneros en toda Europa dentro de este ámbito del hidrógeno producido con energías renovables porque no tenemos que olvidarnos que la clave del hidrógeno de estos combustibles nuevos es que sean renovables que se produzcan con el viento con el sol como lo hacemos aquí y aquí tenemos dos partes en esta instalación tenemos esta hidrogenera que es la gasolinera del futuro donde en el corto y medio plazo va a haber ya un caso de negocio que va a ser el transporte pesado por carretera los coches llegarán un poquito más tarde pero ya hay una guagua de hidrógeno funcionando en el tramo Arinaga más Palomas que es una guagua que ha comprado el ITC con fondos europeos y que el ITC se le ha cedido a global pero que viene a repostar aquí porque es el único sitio donde hay hidrógeno ahora y reposta en esta hidrogenera y ahora vamos a ver otra parte que es la parte de nuevos combustibles el hidrógeno va a permitir el hidrógeno conseguido a partir de energías nobles va a permitir fabricar nuevos combustibles neutros en emisiones de CO2 y cómo se va a hacer eso mezclando ese hidrógeno con otros elementos para simular a lo que son los combustibles normales y pongo el ejemplo de los combustibles de aviación va a ser muy difícil meter hidrógeno puro como estamos haciendo aquí en un coche en un avión vale entonces el avión probablemente va a funcionar con queroseno sintético que es producido a partir de hidrógeno y una fuente de CO2 con esos procesos termoquímicos vamos a poder fabricar nuevos combustibles limpios gracias a hidrógeno producido con energía renovable y eso lo tenemos aquí también pero como digo esto lo más inmediato ya hay una guagua circulando guaguas municipales de las palmas está también otra guagua a punto de llegar y va a empezar a haber movimiento en este sector en breve lo que hay dentro que es aquello es un electrolizador para que sirve es el sistema de producción de hidrógeno el hidrógeno sale del agua y tenemos que aplicarle electricidad al agua que es un proceso llamado electrólisis para separar de la molécula los átomos de hidrógeno de los de oxígeno y los átomos de hidrógeno una vez separados los almacenamos y lo comprimimos aquí tenemos diferentes tanques y aquí tenemos unas bombonas donde está el hidrógeno comprimido a 350 bares de presión y esto se mete directamente en el coche a esa presión y se almacena en un tanque el coche es un coche eléctrico pero en vez de tener mucha batería lo que tiene son tanques de hidrógeno tiene una pila de combustible que convierte el hidrógeno mezclado con el aire en electricidad que es la acción al motor eléctrico ¿por qué todavía hay dudas sobre el hidrógeno? yo a lo mejor la duda es porque es una cosa nueva está empezando pero ya empieza a haber proyectos de mucha producción en la península en Europa donde se estaban hablando de ya gigafactorías para producir grandes volúmenes de hidrógeno con energía renovable ¿afectará al medio ambiente? no, no, no esto es todo renovable esto es el hidrógeno aquí sale por el tubo de escape agua vale o sea que estamos poniendo el viento y el sol dentro del coche por así decir o sea que hablar de hidrógeno es hablar de energías limpias totalmente totalmente es lo mismo que hablar entonces de la mareo motriz o del sol lo mismo exactamente el viento la eónica siempre y cuando el hidrógeno se produzca con energía renovable ahora mismo hay mucha producción de hidrógeno que se produce para fabricar fertilizantes pero se está produciendo a través de productos petrolíferos reformando el gas natural o el petróleo pues la clave es producir el hidrógeno a través de estos procesos con electricidad eólica y solar ¿probamos el coche? venga vamos a probar vamos a probar el coche estamos próximos a terminar este maravilloso programa de sin límites hoy del ITC estamos en el departamento de ingeniería biomédica pueden imaginarse todo lo que puede significar la ingeniería biomédica pero Gonzalo nos va a explicar con más detalles en qué consiste y qué es lo que se trabaja y se investiga aquí bien bueno aquí tenemos departamento que quizá pues es el que menos tiene que ver con todo el resto de cosas que están muy relacionados con el agua la energía las algas y aquí lo que lo que hemos desarrollado son técnicas para fabricar implantes a medida en humanos y en serie para animales basadas en fabricación aditiva lo que es la famosa impresión 3D o sea tuvimos la visión en su vida ¿no? como nos dedicamos a esto a ser visionarios de adquirir una de las primeras impresoras metálicas de España porque teníamos una intuición que era desarrollar una técnica basada en estructuras microporosas ¿no? para implantar en el cuerpo humano de manera que el hueso estamos hablando de implantes sobre todo óseos donde se dan casos de mucha pérdida de masa ósea de huesos por algún defecto algún accidente o también por tumores que se comen el hueso o sea se trata de sustituir ese hueso por algo que sea lo más parecido al hueso en cuanto a sus propiedades y hasta ahora lo que había son implantes en serie como estos que son muy pesados ¿no? esto es un implante de cadera ¿no? y con nuestras técnicas de fabricación aditiva conseguimos aligerar y hacer mucho más robusto el implante y con la ventaja de que el hueso no solo se pega al implante sino que se puede regenerar dentro del implante o sea que el implante forma parte de tu cuerpo estos son casos muy complejos el médico tiene que prescribirlos no es esto no se vende en el mercado así sino el médico cuando detecta el caso nos llama o sea nos tiene que conocer el médico nos envía una resonancia magnética una imagen médica o un ATAC ¿no? una tomografía axial computerizada y nosotros a partir de esa imagen médica donde vemos el defecto diseñamos la pieza que hay que hacer para sustituir lo que se ha perdido o sea eso se hace arriba es informática básicamente pero bueno hay mucha ingeniería biomecánica ingeniería industrial y con ese diseño alimentamos a las impresoras 3D como las que tenemos ahí ahora mismo de hecho estamos culminando la fabricación de un implante ahora veremos una bandeja donde optimizamos ahí no solo el implante en sí sino también el instrumental que se utiliza para ese implante lo metemos en una caja y lo enviamos al hospital que sea de todo el mundo o sea aquí estamos hablando de Estados Unidos de Irán de Polonia de Argentina de los 5 continentes de todo hemos hecho miles de implantes ya y hemos hecho cosas tan interesantes como pues una un producto muy interesante que es una prótesis flexible de tórax este es un prototipo ahora mismo no tenemos ninguna hecha por aquí pero el primer tórax flexible un tórax los que hay en el mercado en serie son rígidos la calidad de vida que tú le puedes dar a una persona que se le sustituyen las costillas por así decirlo por unas nuevas que son muy parecidas en su flexibilidad a las que tiene pues es enorme entonces esto es uno de nuestros productos estrella oye Gonzalo hablamos efectivamente ¿no? de una estrechísima entiendo colaboración médico con el ITC los médicos solicitan los investigadores los doctores la universidad las universidades y por supuesto el sistema médico canario porque los primeros conejillos de India pues fueron médicos canarios y vamos hay una relación muy estrecha también con el servicio canario de salud con los médicos de los hospitales y también trabajamos con hospitales punteros en la península también las cruces de Bilbao virgen de Rosario les piden les piden en el Gregorio Marañón estamos montando nosotros con un concurso que ganamos la unidad de fabricación aditiva del Gregorio Marañón que no es poca cosa lo estamos haciendo desde Canarias y además esta actividad esta actividad BIMAT ha derivado también una actividad ya comercial aquí hemos generado dos spin-off que es como se denominan a las empresas creadas desde centros tecnológicos o sea que el propio personal del ITC y personal externo están ya comercializando estas tecnologías desarrolladas o sea hablamos de sustituir ante lesiones ante operaciones pérdida de masa ósea que incluso podríamos hablar también de de temas relacionados con los tumores con los cánceres ahí no solo entramos en lo que es el hueso o sea en el origen del cáncer o las repercusiones no entramos sino nos centramos en lo que es el hueso y todo lo que es músculo esquelético pero que lo pueden sustituir sustituir el hueso por algo que sea igual o mejor que el hueso y en este caso estamos hablando de titanio con aleaciones titanio cromobanadio esto no es un hierro cualquiera son hierros que están preparados para que el cuerpo los absorba y puedan estar ahí toda la vida y además que te lo pongas solo una vez el implante los implantes de cadera se suelen sustituir los nuestros no se sustituyen te pones uno solo y ya está o sea está científicamente probado eso es si llevamos ya más de 10 años desarrollando implantes e instalándolos y hasta ahora pues ha ido todo muy bien llevamos miles de implantes instalados bueno o sea que ya la colaboración implantados la colaboración ustedes fueron visionarios se adelantaron intentaron crear esta unidad o este área hoy en día ya tienen contactos y colaboraciones con centros hospitalarios de todo el mundo y surgió de aquí desde el sureste de Gran Canaria ahora mismo hay una persona que está ahora mismo trabajando estamos terminando ahí se trabaja en esa impresora es una se compra el polvo de titanio se compra el polvo ¿no? y eso es una impresora 3D láser lo que va haciendo es pues el polvo ese lo va convirtiendo ahí está sacando Sebastián la bandeja ¿no? está convirtiendo el polvo en una estructura metálica ya rígida para susceptible ya de ser implantada bueno ellos tienen que estar de esa forma dentro de la cámara ¿no? tiene que estar ahí de limpio o sea aquí pues todo lo más limpio posible para que porque esto se va a meter después en el cuerpo ¿no? y no tiene que haber después se pulen las piezas parece que estamos en otro planeta ¿no? sí, sí, sí bueno esa es la pinta que tiene esa escapandra pero bueno hay que tener una sala limpia y tal aquí tenemos un taller más o menos convencional pero también avanzado donde tenemos técnicas más o menos tradicionales de mecanizado tornos fresadoras centro de mecanizado de control numérico pero bueno esta es la joya de la corona que es la impresora 3D y ahora adquirimos más pero no para el ámbito médico sino para otros sectores industriales donde yo creo que en Canarias tenemos la capacidad de fabricar piezas nosotros aquí o sea la impresión 3D te permite fabricar piezas de una geometría muy compleja que con técnicas tradicionales no podrían desarrollarse sala de sinterizado pues en breves instantes vamos a mostrar en rigurosa primicia lo que es el terminar o el sacar de la impresora precisamente unos implantes aquí viene yo creo que Sebastián va a mostrarlo ya está dejando programada la máquina para el siguiente para el siguiente y la idea es en ese en ese ahí viene en ese en esta bandejita por así decirlo para utilizar términos coloquiales ¿qué es lo que tenemos ahí? está todo un set de varios implantes implantes para humanos implantes médicos unas pelotas que estamos haciendo aquí simplemente como souvenir ¿no? esto y no sé esto es titanio ¿no? esto parece que no pesa nada pero no pesa 7 gramos pero aguanta más de 200 kilos o sea que ahí vemos la rigidez y ahí vemos un conjunto de cosas o sea aquí hay varios implantes o ahí tenemos uno para humanos pero me decían que también para animales ¿no? y para animales sí tenemos una prótesis para perros para la actividad de perros que es la más vendida en España bueno pues muchas gracias muchas gracias Sebastián muchas gracias bueno pues en riguroso directo y primicia recién sacado del horno eso es bueno sí es casi un horno hace calorcito ahí dentro es un láser pero bueno eso son muestras esto es real ya que se implanta después ah ya lo envían ya sí sí ahora se mete en una caja y se envía y se hace esterilizar en destino y oye pues algunas veces nosotros nos piden que vayamos a quirófano pero normalmente no tenemos que ir a quirófano si nos hablamos con el médico antes diseñamos la pieza a medida ¿no? tenemos alguna videoconferencia con él y ya le enseñamos además por ejemplo las prótesis temporomandibulares ¿no? para cuando ponemos pues caras nuevas o mandíbulas nuevas pues incluso le damos al médico la guía de corte esto es a medida o sea que es específicamente para el paciente para que sepa realmente dónde cortar y dónde implantar y que se quede justito y a medida se implanta o sea que en principio no necesitamos ir a quirófano pero algunas veces pues si está cerca pues nos acercamos bueno pues otra de la grande de los grandes avances innovadores y desconocidos para la sociedad canaria que se hacen desde el ITC nos vamos a ir a con los compañeros con Vicente Rodríguez y Juan Sánchez ya a la última parte para despedir el programa este sin límites desde otro lugar del ITC casi donde comenzamos la desertización está ahí estamos pasando épocas de poca lluvia días secos mucho sol es como si fuera una guadaña que nos está haciendo daño poco a poco sobre todo a los agricultores y a las agricultoras el tema del agua lo hemos hablado a lo largo de este programa en diferentes momentos y por suerte en esta zona estamos bien pero Gonzalo te quería preguntar porque al inicio lo comentábamos de aquí surge también la iniciativa de Salto de Gira Soria hablamos de una potente pila de energías limpias que se habla que puede abastecer el 60 o el 50 o 70% de la energía que necesita Gran Canaria el campo languidece se necesita no solo esa energía sino que el agua llegue a la zona de cumbre al norte a la zona de campo a la zona de agricultura para que esos agricultores y agricultoras no solo no mueran la agricultura sino también ellos llegará pronto ¿cómo ves ese proyecto? bien necesitamos energía esa agua que también el Salto de Gira va a permitir que también llegue a la cumbre necesita energía para ser impulsada y esa energía va a venir en gran parte por instalaciones que vayan en el mar en tierra tenemos en nuestras instalaciones también y antes lo comentamos conceptos de generación distribuida generación que va más allá de lo que son los autoconsumos ahora que es poner la fotovoltaica en las casas poner baterías y desarrollar como barrios que sean autosuficientes con energía renovable y estamos en una zona que estamos aquí pues en la azotea de nuestro edificio porque aquí es donde va a nacer la eólica marina flotante a gran escala esperamos por lo menos en España y esperemos que también en Europa o sea ahí se van a instalar los primeros aeronadores grandes flotantes que van a contribuir también a que haya esa energía necesaria para que se impulse esa agua hacia arriba a la cumbre y aquí tenemos pues eso nosotros estamos prestando como centro tecnológico servicio a esos promotores que van a pujar por esos parques y aquí tenemos sistemas de medición también ese equipamiento que ven ahí es un sistema que mide el viento con mucha precisión y lo tenemos instalado ya desde hace unos meses un aparato es un láser se llama LIDAR que lo que está radiografiando los perfiles de viento de toda la zona del sureste que es donde más viento hay de toda Europa en el mar o sea ahí tenemos zonas que poniendo un molino ahí está funcionando prácticamente el 70% entre el 60 y el 70% de las horas del año a potencia nominal o sea que tenemos una oportunidad también ahí no solo para generar economía y que se beneficien nuestras empresas y nuestras industrias y nuestras personas sino también para contribuir a incrementar la penetración de energías renovables en la isla y con la ayuda del Salto de Chira pues llegar a ese 60% más o menos de penetración en el año 2030 Hablamos de los parques eólicos marinos se han decidido que sean aquí por las condiciones que son las idóneas las más adecuadas de toda Canarias ¿cuántos parques irían o cuántos molinos y a qué población abastecerían? En una primera fase irían unos entre 15 y 20 molinos ¿vale? que van a estar colocados justo ahí estos son en potencia estamos hablando entre 200 y 300 megavatios ¿vale? y esos son pues decenas de mil de hogares o sea estamos hablando de que ahora en Gran Canaria hay 300 y pico megavatios en tierra y aquí vamos a poner casi lo mismo de una tacada bueno esto va a costar porque no es una instalación tan sencilla como instalar ¿cuándo empezará? bueno todo está pendiente de que salga saca el Estado porque esto es competencia del Estado saque una subasta un concurso para que lo gane el mejor postor probablemente sea uno solo probablemente sea uno solo el que instale esos 15 o 20 aerogeneradores en el mar para los negacionistas para los que no creen en el cambio climático me estaba acordando de lo que me han contado estos días unos agricultores que este año es un año que no se había dado nunca que no hay ni una aceituna pero es que no es que sea un año vecero es que no hay ni una increíble bueno lo del negacionismo del cambio climático nosotros no lo entendemos ¿no? o sea es una cosa que hay muchas evidencias y bueno esos caprichos de determinadas personas está clarísimo tenemos que contribuir en la medida que podamos nosotros somos pequeñitos tenemos nuestros problemas también territoriales ¿no? pero todo pasa por desarrollar mucho todas estas tecnologías las energías renovables ser más sostenibles ser circulares y pues ahí estamos intentando nosotros aportar nuestro granito de arena con la modestia correspondiente para que esto vaya avanzando y seamos respetuosos con el medio ambiente y con nuestro futuro ¿no? quiero preguntarte también porque hay voces críticas con el impacto visual o paisajístico que producen los molinos estamos en una zona donde se ven cientos de molinos tú me comentabas ahora que los avances de la tecnología están dando pie a que donde a lo mejor pueda haber 10 molinos con los nuevos por dos o por tres tú como ves esto por un lado hace falta pero por otro entiendes las voces críticas sí, bueno hace falta instalar más energía renovables el impacto visual es un tema que está ahí o sea eso es está ahí ¿no? y lo que acabas de comentar este es correcto cada vez iremos viendo menos molinos y más grandes ¿no? o sea respecto a lo que tenemos ahora o sea nuestro propio parque eólico aquí tenemos un parque eólico en realidad tenemos dos parques eólicos lo vamos a sustituir por una máquina y media por así decirlo lo de llevar la energía al mar es muy interesante ¿no? o sea que esa energía si funciona y se puede desarrollar va a evitar tener tecnologías aquí está por ver la geotermia que es la energía del fondo de la tierra ¿no? el calor del fondo de la tierra que puede que en Gran Canaria incluso haya alguna posibilidad de buscar calor y te pueda evitar instalar energía eólica y energía solar pero vamos a tener que convivir si vamos a hacer una transición energética con estas instalaciones durante un tiempo ¿y eso de las tierras raras que te parece? bueno esto es un tema que nosotros hasta ahora no lo hemos estudiado y bueno es un tema que no se sale fuera de nuestro alcance ¿no? el tema de la energía limpia está claro que es una cuestión imparable buscar lograrlo cuanto antes ¿tú crees que lograremos a corto plazo o a medio plazo que el 100% de la energía que se necesite en esta isla sea limpia o dependeremos siempre de los fósiles? hay que hay que tender hacia la autosuficiencia nosotros lo hemos estudiado y se puede o sea con el territorio que tenemos y con las limitaciones que tenemos se puede llegar al 100% se conseguirán en islas más pequeñas que en islas grandes como Gran Canaria o Tenerife nosotros también trabajamos para toda Canaria pero en esta isla se puede hacer y tenemos la gran ventaja de ese salto de Gira que va a favorecer enormemente la penetración de las energías renovables o sea que si se puede y habrá que ver si se hace en el tiempo que está previsto que son pues un par de décadas llegar pero si todo va bien por lo menos el hito intermedio del 2030 con Gira y con la eólica marina en marcha podemos tener ya casi un 60% y eso para un sistema insular es bastante no hay islas en el mundo con los niveles de penetración que tenemos en Canarias del 20-25% como tiene Gran Canaria islas grandes o sea que estamos en el buen camino para terminar Gonzalo la transición energética ecológica puede ser el revulsivo que de pie no solo al concepto de energía limpia y ecológica sino al empleo total si está cuantificado también se saben los empleos que se van a generar por cada megavatio o sea que si uno quiere llegar al 100% ya sabemos el empleo que se va a generar y estamos hablando de decenas de miles de empleos o sea de aquí al 2030 estamos hablando de miles de empleos 7.000 8.000 empleos y después si seguimos creciendo tenemos ahí empleo para pues eso para emplear a nuestra gente joven ya se está animando y ya están creciendo sectores como el autoconsumo el autoconsumo fotovoltaico poner fotovoltaica en las casas está creciendo muchísimo y está generando también mucho empleo Gran Canaria es la isla que más autoconsumo tiene o sea que va a haber unas necesidades de personal y bueno aprovechamos estos programas también para animar a la gente joven para que se especialicen en estos temas de transición ecológica que es como llamamos Europa a todo este desarrollo sostenible Gonzalo Piernavieja Izquierdo director de IMA de Magí del ITC el Instituto Tecnológico de Canaria se nos van a quedar cosas seguro pero eso es bueno porque nos va a dar pie a volver en otro momento a hacer otro programa más adelante pero espero que les haya gustado lo que les hemos querido ofrecer hoy con el especialista con la persona que lleva aquí muchísimos años y es el más entendido en la materia muchas gracias muchas gracias a ustedes y encantados y hasta la próxima a ver si hacemos otro programa más adelante seguro porque hay muchos temas que hay que abordar que hay que dar a conocer y que hay que tratar y hablar desde este lugar ahora hoy ventoso dichoso el viento diría alguno también los mayores del lugar recuerdo los mayores en Orinada que cuando hacía viento decía ahora no es época de vender solares pero para otras cosas como son las energías limpias y renovables es fundamental nos despedimos desde el ITC hasta un próximo sin límites y ¡Gracias! Gracias por ver el video.